Las cooperativas pueden aportar a la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y a promover la igualdad de género por medio del compromiso con los principios de empoderamiento de las mujeres. Los principios de empoderamiento de las mujeres es una iniciativa que promueve a una mujer y el Pacto Global. Son una serie de siete principios prácticos que permite a las empresas en general a orientar sus acciones hacia la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Son una plataforma en que las empresas y las cooperativas, las cámaras empresariales pueden unirse voluntariamente y les sirve de guía para orientar sus esfuerzos para la promoción de la igualdad de género hacia lo interno, en el ambiente del trabajo, pero también hacia el mercado y hacia la comunidad. Gabriela, ¿algún ejemplo que puedas dar, que conozcas, digamos, de cooperativas que ya siguen preguntando los principios o que, digamos, estén trabajando por cerrar la brecha de género? Bueno, realmente es una iniciativa nueva que las cooperativas puedan unirse a esta plataforma. Lo acabamos de negociar y más bien estamos muy entusiasmados de empezar a trabajar con un primer grupo de cooperativas que se unan a esta iniciativa, particularmente desde los países del programa Ganar, Ganar. Este programa es una iniciativa conjunta entre unas mujeres, la UIT y la Unión Europea, que está en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Jamaica, Costa Rica. Es un programa que nos permite meterle más impulso a este tema y trabajar muy fuertemente en capacitaciones. Entonces, quisiéramos desarrollar conjuntamente con Cooperativas de las Américas una primera prueba de capacitación orientada específicamente a cooperativas en este tema. Gracias. 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 Gracias.